Ok, empezando el video. Mira el flow. ¿Qué es eso? Ok, ¿qué vamos a cocinar hoy? Te voy a hacer una flow y te voy a hacer una lasagna. Ok. Hola. ¿Tienes novio? ¿Paseo? Todo bien, ven. Es aquí de chofer. Ok, estamos aquí en el supermercado. Y estamos comprando la comida de Nani. Encontramos la pasta. Listo. Tú vas a tener que decir cómo tuve la comida cuando yo la haga. Si te gustó o no. Pero yo voy a ser honesto. No, tú vas a ser bien honesto. No, de verdad, aunque llores, no me gusta. Es más, échale el jabón de la pobola. Vamos a poner un jabón de pícaro de la espada. Chato el tomate, la cebolla. y i 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 ya está acabado de bajar a mí voy y tu mami dice que cocino bueno aquí sudando sudando estoy preparando el plato así quedó quítate la lente quítate la lente textura está bueno temperatura tendencia a ver término término y si te buen trabajo en la carne está bueno no se ve quítate la lente